Miembros de la seccional de investigación criminal de la policía lograron la captura de una mujer en el municipio de Cereté por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Según la información conocida sobre esta mujer de 33 años, ya ha cruzado una orden de captura que se logró tras un allanamiento a su vivienda en inmediaciones del barrio 24 de Mayo, sector La Caleta. En el operativo también fueron incautados 320 gramos de marihuana, 150 gramos de clorhidrato de cocaína y 110 gramos de base de coca. Tras un año de investigación coordinada con la seccional de investigación de inteligencia policial, se determinó que la mujer formaba parte del grupo conocido como Los Linos. Fuentes oficiales indicaron que dicha organización fue desarticulada el pasado mes de diciembre y estaba dedicada a la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de expendio callejero. Por el momento la mujer fue dejada a disposición de la autoridad judicial correspondiente.